Muy bien, seguimos en este día de carnaval. Es feriado, estás en tu casa. Me dejaron solita, acá en el medio del estudio. Venga, están todos tomando unos daiquinis a la sombra, me parece. Ya lo voy a agarrar, mirá. Bueno, esta receta, en realidad esta receta es para todos, como siempre. Pero yo la pensé, la ideé en mi casa, pensando en vos. Hombre, que hoy es el Día de la Mujer y que... Rosas, flores nos gustan, pero el chocolate es una de las cosas que más nos gustan. a las mujeres. Entonces, esta torta de chocolate súper húmeda, es fácil. Yo la pensé para que la puedas hacer hoy, para tu mujer, para hoy, para comer hoy, mañana, dejarla en el freezer, pero hacer un homenaje, dale. Mirá la hora que está divina con el chocolate blanco decorada, porque en un ratito, por acción del sol tan querido, se va a empezar a derretir el chocolate. Bueno, ¿qué tenemos acá? Arranca así, es fácil. 180 gramos de manteca con 250 gramos de chocolate. Lo vas a poner en un bowl, bowl, que pueda ir al microondas, si tenés microondas, y lo vas a poner, 30 segundos lo sacás, revolvés, 30 segundos lo sacás, revolvés. No tenés microondas, ponés una ollita con un poquito de agua, calentás, le ponés arriba el chocolate, que no hierva el agua. Yo se lo estoy explicando para alguien que nunca hizo una torta de chocolate, porque no sé si muchos hombres, ¿cuántos hombres hicieron una torta de chocolate en su vida? No lo sé, voy a hacer una encuesta a la tarde. 250 de chocolate y 180 de manteca, lo derretís, ¿bien? Queda así, súper rico. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Tres huevos. Es fácil, anotá que tenés que ir al súper, porque por ahí no tenés chocolate o al almacén. Roguemos que esté abierto hoy, feriado, porque si no tenés los ingredientes, si no le podés hacer esto a tu mujer, no sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar mañana. Dos huevitos, le vamos a agregar un tercero. Súper, es fácil esta torta. Y tiene un ingrediente, esto sí, para los que saben de cocina, para los que suelen cocinar, que te va a sorprender que se lo vamos a poner al final. Te va a sorprender, quédate viendo porque es loco y es lo que le da la humedad. 180 de manteca, 250 de chocolate, derretimos, despacito, que no se queme. Y le agregamos tres huevos. ¿Te animás hasta acá? Sí, va fácil. Gallego, ¿te animás vos a hacerla? Sí, sí. El gallego se anima a hacerla, animate, mamá de él. Bueno, le vamos a agregar a esto, para que sea bien dulce, 375 gramos de azúcar impalpable. No tenés azúcar impalpable, le vas a poner azúcar común, ¿ok? Estamos trato hecho, se la vas a hacer igual. Bien. 375 de azúcar impalpable. Es una torta bien dulce. El chocolate no era con leche, era semi amargo o amargo directamente. Mezclamos acá. ¿Qué más le vamos a agregar a esto? Se va espesando. No sé qué más le vamos a agregar. No sé, me dicen. 200 gramos de harina leudante. ¿Sí? Leudante. Además de eso, para que sea más chocolatosa aún, para que conquistes más todavía a tu mujer, a esa mujer a la que querés conquistar o que ya conquistaste, pero que tenés que seguir trabajando, le vas a agregar 40 gramos de cacao amargo, ¿bien? Que no es lo mismo que el cacao que usás para hacer una chocolatada. Es cacao amargo. Otro trato vamos a hacer. Si no tenés cacao amargo, no hay en tu alacena, no tenés idea dónde conseguir. Se consigue en una dietética o en una casa de repostería o en algunos supermercados también. Si no tenés cacao amargo, no se lo pongas. Te va a quedar un poquito menos chocolatosa, pero no se lo pongas. ¿Bien? ¿Vamos bien? Integramos acá. Otro consejo, si nunca cocinaste. No voy a revolver mucho con energía, simplemente lo voy a mezclar. Que no queden grumos, pero no quiero batir demasiado esta preparación. Y vos me decís, Simena, vos me dijiste que iba a quedar una torta húmeda y eso yo lo veo cada vez más espeso. Como que si vos hiciste tortas alguna vez decís, cada vez tiende a ser más seco eso, porque tiene harina, tiene cacao. Bueno, viene el ingrediente sorpresa, el que te va a sorprender. ¿Qué le vamos a poner? Agua. Sí, agua. Le va a dar mucha humedad y le va a quedar muy bien. ¿Cuánto de agua? Ah, 250 de agua, que es más o menos una taza. El agua caliente. O la pones a hervir en la pava o la calentás al microondas en una taza, como quieras. Pero agua. El agua va a alivianar esta preparación. La vamos a poner de a poquito. Pues si la ponemos toda junta nos va a costar integrar. La vamos a poner de a poquito y la vamos a ir integrando. Y vas a ver cómo esta preparación va a ir cambiando de textura. Se va a poner más líquida. Y te va a quedar esa torta que es una delicia. No sabés lo que es. Súper, súper húmeda. ¿Gusta chocolate? ¿A qué mujer no le gusta el chocolate? Conozco, conozco muchas mujeres. Conozco a nosotros que no les gusta el chocolate. Son una rareza, para mí, incomprensibles. Pero existen. Pero si a tu mujer le gusta el chocolate, le tenés que hacer esta torta que vas a quedar genial. Agua, acordate, una taza. Seguimos incorporando. Siempre me gusta mostrar cómo va cambiando la textura de las masas que uno va haciendo. Al principio, el brillo del chocolate. Le agregamos los huevos, cambia de textura. Se pone más como, se diría hasta chiclosa. Le agregás harina, azúcar, impalpables, se fue poniendo más espesa. Y ahora con el agua va tomando, obviamente, otra textura un poco más líquida y otro brillo. Fíjate acá, le agregué bastante agua. Tengo que ir despacito, porque si no me voy a manchar. Entonces, voy girando el bowl y el batidor. No tenés batidor, porque quizás sos un hombre soltero que no sabe ni lo que es un batidor. Lo haces con un tenedor, lo haces con una cuchara de madera, lo haces con una cuchara. Cuando tenés ganas de hacerlo, te va a salir, te juro que te va a salir. No tenés molde. Bueno, ahí no sé, anda a pedirle a tu mamá un molde. Hacete un esfuerzo, ¿viste? Tómate un remis hasta la casa de tu mamá, el colectivo. Pedile un molde y lo vas a enmantecar. ¿Qué es enmantecar el molde? Estoy hablando de verdad, para el que nunca lo hizo. Le pasás un poquitito de manteca, así que no quede demasiado, sino una fina, fina capa. ¿Y qué más? Generalmente, le ponemos harina a los moldes para que no se peguen las tortas. Pero en este caso, como es una torta de chocolate, le puse cacao amargo. Si vos tenés cacao amargo porque conseguiste, le vas a poner cacao amargo. ¿Ves? Te queda el molde oscurito. Si no conseguiste cacao amargo y solo tenés el cacao de la chocolatada, este no lo uses porque tiene azúcar y se va a pegar la torta. Va a hacer efecto contrario. Entonces, si conseguiste cacao amargo, lo haces con cacao amargo. Y si no, con harina y está todo bien. Fíjate cómo va cambiando la textura de la torta, queda más líquida. ¿Quedó claro? ¿La vas a hacer? ¿Te vas a tomar el remisa a la casa de tu mamá para pedirle el molde o tenés un molde ahí en la lacera? Anda mirando, ¿eh? Yo tengo un molde de 24 centímetros. En mi casa, ¿cómo no lo traje? Tengo un molde de corazón. Ya es mucho pedir, pero bueno, un molde cualquiera. Tenemos entonces el molde con manteca y con un poco de cacao. Si no tenías cacao, le podés poner harina. Y acá vamos a volcar. ¿Cómo le va, Cala? Bien, me tiro, me zambullo. Me zambullo. Te la voy a dar para que se la lleve a Silvia. Pero yo la pensaba hacer. Ah, y es bien. Porque es tan fácil que la pensaba hacer. Voy a chorar. La verdad que la hizo usted, me la llevo a ella. No, no, dígale a Silvia que la hizo usted. Bueno, no se va a enterar. Yo creo que Silvia lo vea cocinando ahí en la casa. Bueno, le ponemos. Mirá la textura que tiene esto. Con esa textura no te puede quedar una torta mala. Tiene que ser riquísima. Va a quedar... Mire la humedad que tiene esta torta, Cala. Impresionante. Le voy a dar ahí para que lo pruebe un poquitito. Qué buena que está. Ahí vamos. Vamos a poner entonces todo esto acá. Como vos bien dijiste desde un comienzo. Esta es una receta que hace una mujer, una mujer pastelera, cocinera, para todos aquellos hombres que somos durísimos en la pastelería. Exacto, para los que no se le animan. Y sabe una cosa, necesito que me repita los ingredientes y el proceso. Te repito los ingredientes. Vamos a repetirlo. Porque somos bastante duritos y no entendemos. Por ahí agarraron el cuaderno recién ahora. Claro. 180 gramos de manteca, los derretiste en un bowl con 250 gramos de chocolate. Bien. O al microondas, o a baño María, como quieras. Hasta ahí vamos bien. Lo derretiste. A eso le vas a agregar tres huevos. Si no tenés batidor, revolvés con un tenedor, con una cuchara. Si tenés batidor, con un batidor, te haces ahí el profesional. Bien. Huevos enteros. Huevos enteros. Clara y yema. A eso le vas a agregar 375 gramos de azúcar. Impalpable, prefiero, si no tenés impalpable, de azúcar común. Bien. Bien. Mezclás. Le agregás 200 gramos de harina leudante, o sea, que tenga polvo hornear incorporado. Ya viene, la podés comprar así. Si no la pudiste comprar así, harina 4 ceros con un poquito de polvo hornear. Bien. 200 gramos. Lo agregás, mezclás bien, y acá viene el ingrediente novedoso. ¿Qué? Una taza de agua caliente. Eso lo incorporás de a poco, porque si no te va a hacer un enchastre en la cocina. De a poquito vas incorporando y va cambiando la textura hasta que te quede esa crema de chocolate. ¿Y se toma como sopa o se toma con pajita? Sí, exactamente. Creo que tengo chocolate en la mano, ¿verdad? ¿Y en la... ¿Dónde tengo chocolate? Ay, pero saqueme... Maquillando con chocolate. Ay, gracias. Me toqué así para correrme el flequillo y bueno, perdón. No, le hacía un mal chiste. El tema es que eso tiene que cocinarse, no puede quedar así listo. Bien, exactamente. Lo pones en el molde, en mantecado y con cacao. Ponés toda la mezcla que hiciste y lo vas a mandar al horno medio, entre medio y bajo. ¿Por cuánto tiempo? Por una hora. Sí, porque como tiene agua, tarda bastante en cocinarse. Pero tranquilo que te va a quedar súper, súper húmeda esta torta. ¿Cuándo te das cuenta que está lista? Cuando vos... Mira acá, siempre lo muestro esto. Si ahora muevo el molde, Cala, esto es súper líquido, se mueve todo. Cuando vos muevas el molde y quede la superficie quietita, va a estar lista. Si metés un cuchillo, va a estar húmedo todavía, a diferencia de otras tortas. Pero si la superficie está quietita, después de una hora lo vas a sacar, la vas a dejar enfriar y ahí la disfrutás. Si compras helado de crema americana y lo comes con la torta, pero te aseguras, mirá, muchos años, muchos años. Amor eterno, amor eterno. Fuerte ese aplauso. Agánla, agánla. Miren cómo queda la torta. Mirá qué rica. Usted me la decoró ahí con chocolate blanco. Con chocolate blanco, con chocolate blanco. ¿Cómo le hace esa pasta arriba que parece un brillo? Arriba la pasta que tiene, que es un brillo, la haces con chocolate y con manteca. Más o menos, no sé, 100 gramos de chocolate o 150 gramos de chocolate y 70 gramos de manteca. Lo derretís de nuevo y lo tirás sobre la torta. Riquísima. Impresionante. Se va a quedar bárbara. Sensacional. Le agradezco mucho, ¿eh? No, pero por favor. Porque usted acaba de poner un buen pedazo de madera bien seca en el horno del amor de mi familia. Sí, señor. Esto va a levantar, ¿sabe qué? ¡Qué risa! Sensacional. Rica, rica. Yo la voy a ir probando, me voy a conseguir una cucharadita. Sí, ahí va, ahí va. Y ¿sabe una cosa? Seguimos, lógicamente, con señores argentinos. Me encantan los homenajes. Estamos en el Día Internacional de la Mujer y no podría faltar una mujer con mayúscula. Margarita Barrientos, desde Los Piletones. Dale. Un día dije yo, yo voy a poner un comedor y bueno, voy a ayudar a la gente y así fue. El 7 de octubre del año 96 empezamos dando de comer a 15 niñitos y un abuelo. Hoy se atiende a 1.500 personas diariamente con desayuno, almuerzo y cena. Y todos los días en estos tiempos estamos escribiendo una o dos familias por día, ¿no? Y lo más lindo de cocinar es que te alcance la comida para todo, ¿no? Que nadie quede con... Que quiero comer el segundo plato y no va a haber, ¿no? Que coma el segundo plato y alcance para el tercero. Me pone contenta, ¿no? Que todos tengan para comer. Admiro a cada mujer por el hecho de ser madre, por cuidar, por pasar muchas necesidades. Las admiro muchísimo. Soy Margarita Barrientos, responsable del comedor Los Piletones. Soy mamá de 10 hijos y de 5 nietos. Soy Margarita Barrientos, responsable del comedor Los Piletones.